Queremos expresar nuestra preocupación por la situación en la Argentina. Creemos que la división de poderes es fundamental para cualquier democracia. Nos preocupa cuando en cualquier país se busca la suma del poder público. Por eso, desde aquí decimos a la ley Omnibus no, no al capítulo de cultura y no a la delegación de poderes. Eugenio Barba, Odín Teatret, Dinamarca. Y Julia Barley, Odín Teatret, Dinamarca.